Se justifica la modificación por la inexistencia de crédito destinado a Taltini y hace tres meses, cuatro meses que se aprobó un presupuesto para 2017. Se eliminan 12.500 euros de mantenimiento de fueras infantiles y se compran mobiliarios. Confiemos en que no haga falta ese dinero para mantenimiento. Se suprime partidas interluminarias e instalaciones deportivas para un ambiente deportivo que ya se venía realizando, como es el tema de la travesía de Nado-Canaragua, que cambia de nombre más para los Open Water y se le otorga una subvención. Preguntamos cuánto se gastaba el Ayuntamiento, que no aparece en el presupuesto 2016-2017 en esta prueba, que nos alegramos que se haga, que es una prueba importante para el municipio y para la isla de Gran Canaria. Se sigue cogiendo partidas presupuestarias del capítulo 1, cuando existen necesidades de personal en el Ayuntamiento y la falta de una bolsa de trabajo por falta de previsión y desinterés y gastar un recurso muy necesario para cubrir necesidades laborales de los servicios que se deben prestar en el programa. Y es cierto que van a cubrir necesidades existentes, pero seguimos observando una falta de previsión a la hora de elaborar el presupuesto y las 16 modificaciones presupuestarias en seis meses lo demuestran. No me gustaría votar a favor de esta propuesta, porque están justificadas las partidas, sobre todo si tenemos en cuenta de las necesidades que tenemos, por ejemplo, en el tema educativo, con la vivienda del colegio del Camero o el resto de conceptos que se traen. Pero además le proponemos, señor Alcalde y al Grupo de Gobierno, que para el próximo año se saque concurso la organización del Maspaloma Opetua. Para que sea más transparente y dar oportunidades también a otras empresas que se dedican a este tema. Y sobre todo porque más del 50% del presupuesto es público. Es decir, si contabilizamos los 25.000 euros que ponen el ayuntamiento, los 25.000 euros que ponen el calibro, 20.000, deportes, 5, no sé si serán 5 o algo más, de VIAZ, Canaragua 30 y otros, suponemos que 10.000, pues debería sacarse concurso. Y ejemplo de ello puede ser el Blancanaria Maratón del Instituto de Ciudad de Deportes. Y lo que sí preguntamos aquí es que si no sería necesario un informe técnico de cada una de las áreas que hablarían dicha modificación que no existe en el expediente o al menos en el expediente que nosotros tenemos, no está. Estamos en una constitución presupuestaria y de repente nos hemos metido a hablar de la organización de un montón de eventos. Estamos en un expediente administrativo que no tiene trampa. Porque cuando confundimos lo que estamos tramitando con el evento, con el pensamiento de la normatura. Estamos en un expediente administrativo para modificar el presupuesto. Cierto, pero a determinados sociales que no les gusta hacer modificar el presupuesto, a otros les gusta. No es exactamente igual, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de normativa. La normativa permite modificar los presupuestos. Y yo por mucho que veo los plenos del Cabildo, veo los plenos del encamiento de Santa Lucía, por ejemplo, cuando superan a nosotros las modificaciones presupuestarias a lo largo del año. Esto es una técnica habitual para, de alguna forma, ir adaptándose a la realidad del funcionamiento de la administración. Pero bueno, dejado eso sobre la misa, lo que sí es cierto es que hay que clarificar los cuestiones. Subvención a las entidades de personas físicas, se puede dar. Subvención a las personas jurídicas, también. Y que esas personas jurídicas sean mercantiles, pues también la normativa no lo impide en ningún momento. Otra cuestión que podemos plantear, que si falta dinero o no falta dinero, todo el dinero que se está ocurriendo de las cosas a día son dineros que han sobrado, una vez que se han adjudicado los procedimientos, se ha adjudicado la alimentación de los tribunas, se ha adjudicado la sobra ya de grano de los colegios de la Corte de Inglaterra, porque no son dineros que han pasado a los resultas de esas partidas presupuestarias y se están reutilizando en la gestión del presupuesto municipal. Por lo tanto, ya lo que estaba previsto hacerse es cuando la partida global de ese dinero ya está adjudicado. Por otro lado, con relación al capítulo 1, son dineros de meses que ya han pasado y de trabajos en plazas que no están ocupadas. Por lo tanto, eso también resulta presupuestaria. No son dineros del futuro, son dineros del pasado, de plazas que están vacantes, que no están cubiertas y por lo tanto se dotaron presupuestariamente, no diga la norma, al inicio del mandato, y como por lo que va pasando el año, pues se van utilizando porque los trabajadores no existen en la plantilla, están vacantes, eso es bueno. Y en cuanto, entrando ya casi, si se quiere, en lo que no tiene nada que ver con el expediente, que es la gestión o no gestión, yo comparto con usted, don Andrés López, que probablemente esta prueba habrá que modificar el formato como el cual ya está dando las subvenciones por parte de estas administraciones, porque se subvenciona a una empresa y por lo tanto probablemente tendríamos que firmar un convenio, todas las empresas, todas las administraciones para ver cómo lo gestionamos, no lo entiendo de resolverlo. Y otra cuestión que debe también quedar claro, si el año pasado el Ayuntamiento no aportó dinero a esta prueba, aportó infraestructura, y este año vamos a aportar infraestructura y vamos a aportar una cuantía económica que es la que aparece en la mayoría de nosotros, que son los 25 mil euros. Un poco esa es la tramitación que tiene este expediente. Las necesidades, las necesidades bien formuladas por los consejales, los cuales han girado al oficio diciendo que necesitan dinero para, y cuando se ha tramitado los partidos de apartamento de Hacienda, tienen que emitir los propósitos correspondientes para el expediente. Si no hay más cuestiones, ¿quién? Porque eso abada aún más el tema de la propuesta del concejal. Están todos. ¿Están? ¿Cuántas están todos? ¿Y por qué no aparecen en el expediente? Están en el expediente, lo pasan en el momento. Bueno, si están, pues no hay ningún problema, pero si nos gustaría que... Si no se inicia los expedientes, ¿sabes? En cuanto a propuesta del primero, si no, no se inicia el expediente. Nos gustaría que le agradecieran los expedientes, por lo menos una copia, porque a veces se notan cosas repetidas cinco veces y otras veces no aparecen los documentos que nosotros creemos que son imprescindibles, o por lo menos que deseamos que son imprescindibles. Por otra parte... De todas formas, yo no estoy de acuerdo con el señor alcalde cuando dice que son... una vez que se han hecho adjudicaciones, pero es que estamos hablando que es mantenimiento de escuelas infantiles. Mantenimiento de escuelas infantiles, mantenimiento de un edificio durante todo el año. O sea, ese mantenimiento durante todo el año. Que es posible que sobre dinero, ¿no? Bueno, me parece correcto. La luminaria de las instalaciones deportivas, pues igual es un mantenimiento que se ha hecho durante el año. No se sabe exactamente cuándo se va a fundir una bombilla o no, y por lo tanto son dineros que están quitados de un mantenimiento. No sé, yo creo que debiéramos cuidar esas cosas, porque no me extraña que aquí a final de año lo mejor traigamos una modificación presupuestaria en la que intorporemos dinero para luminaria de las instalaciones deportivas. No sé, en lo que seamos claros en las apreciaciones. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a ver el asunto a consideración del premio. ¿Votos a favor, a la repuesta? ¿Otras respuestas? ¿Atenciones? Se aprueba con 19 votos a favor de los profesionales del Grupo WPU, del Grupo Bacanari, y del Grupo Mixto, o de los profesionales del Grupo Don Francisco Pérez, de la señora Pérez, y con seis extensiones, cuatro del Grupo Socialista y dos del Grupo Mixto, de don Ruimán Carloso y don Francisco Moreno. Pasamos a la siguiente cuestión, de ordener el pleno, que es la aprobación, y ya se procede el pediente 3, para los 2017, con la inscripción de la base número 40 de la base de distribución del presupuesto. Está en la inscripción número 40, está en la inscripción de la inscripción directa, y es para incluir la conexión a la empresa top-down eventos para la organización del evento como el programa Open Guard. ¿Te mencionas? Los convenios son privados, sin fin de lucro, y mirando el concepto de sociedad mercantil a la que está escrita esta empresa, el concepto sin ánimo de lucro no es un concepto que esté dentro de la mercantil, por lo menos es lo que yo he hecho en el sentido. Perdone que sea que es la parte legal, pero mi experiencia es identica. Simplemente desde una cara de día lo que proponemos es que se pongan a realizar ya desde la consejaría correspondiente un reglamento de subvenciones con unos criterios claros, transparentes, objetivos y justos para reparto de los recursos públicos de cada año que se aprueban en el presupuesto municipal. Cosa que ya hemos solicitado también en anteriores ocasiones y espero que para el año 2015 y ese de otro lo tengamos en condición. ¿Se va a tener un reglamento de subvenciones? ¿Por la cuestión de que se solicite que se actualice y se modifique pero no hay que subvenciones aprobadas? ¿Eso es muy importante? Entonces lo que solicitamos es que se actualice y se modifique para que sea más transparente y objetivo. Vamos a pedir al Javier información para que no te dé el TEP para aprovecharlo porque siempre lo hemos autorizado con el de esta ley. Bien. Sin más intervenciones vamos a asumir el asunto de la evaluación. ¿Votas por la propuesta del gobierno? ¿Votas por el contra? ¿Atenciones? ¿Morida? ¿Qué? Se aprueba con 23 votos de todos los grupos políticos con la excepción de dos atenciones correspondientes a los concejales de la Constitución de M. Milón de la Comisión de Caruso. Pasamos al siguiente apartado a la opción inicial que procede al expediente de modificación de crédito del 16 para el 2017 en modalidad de suplemento de crédito financiero mediante el decreto de otras partidas. Básicamente lo que se pretende es incrementar el capítulo 2 de la Concejalía de... turismo para darle alta la capacidad de tener la producción de propaganda en 108.000 euros ya que se me hace necesario una vez que se ha lanzado la marca una forma de costa canaria con el nuevo grupo con la norma que nos está requiriendo más material para estar presentes en más lugares. Y se financia hemos todavía los todos con el más paulín y se financia con 108.000 euros obtenidos en esta partida del capítulo 1 de personal de la internet que son plazas más grandes y que no se ha utilizado en este crédito hasta este momento. ¿Te menciones? La cantidad de 108.000 nos parece una cantidad bastante importante como para haberla detallado un poco más. Podemos entender los paneles informativos de la fruta urbana de San Agustín pero las bolsas grandes y las bolsas pequeñas Bolígrafo y Blo de Nota no. Señor alcalde las modificaciones se cargan al dinero destinado al personal de orden público urbanismo planeamiento fomento urbanismo y servicios facilitarios pirales básicos para el buen funcionamiento de cualquier ayuntamiento y estamos a esta corporación a no tener que seguir recordando en tal arreno la importancia de cubrir todas las vacantes de personal de este ayuntamiento. Sí, porque nuestra región no nos lo permite no podemos votar a favor pero en este expediente en concreto que es una modificación de los presupuestarios en este expediente en concreto es porque realmente nos parece verdaderamente mucho de improvisación y bastante chacruza porque sinceramente que tengamos que tener una modificación presupuestaria para continuar con las acciones turístico-promocionales vamos a ver señor alcalde cuando cuando se cambia el logo y esto ya lo hablamos en otra ocasión en este pleno cuando se cambia el logo por cierto que yo no vi ninguna manifestación de nadie pidiendo que se cambiara el logo que por cierto estaba absolutamente consolidado ni operadores ni opereros ni federaciones ni restauradores ni ocio ni nada de nada no había ninguna necesidad de cambio se cambia por una decisión bilateral del grupo de gobierno al final ¿cuánto dinero nos va a costar eso? más allá de lo de las bolsas que por cierto me preocupan que sean de plástico pero por el medioambiente aprovechamos también para adquirir nuevo mobiliario para la oficina de información turística del meso 2 es decir hacemos un todo un revoluto ¿no? de material de producción turística cuando las ferias están tasadas los eventos turísticos están tasados no sé que del primer ayuntamiento turístico de Canarias y uno de los primeros de España estemos con estas improvisaciones de materiales turísticos y demás sinceramente a mí me preocupa bastante sobre todo porque me parece y repito y termino como empecé una improvisación después de haber aprobado el presupuesto hace como ha dicho el compañero en Canarias antes escasamente tres meses por tanto me parece que debemos de ser un poco más rigurosos un poco más como se dice tener un protocolo o tener una estrategia de intervención de promoción turística del nuestro municipio bien la modificación presupuestaria la número 16 y 2017 demuestra además que los presupuestos no se hacen teniendo en cuenta las necesidades problemáticas sino que se hace al puntún y después aparece en este tipo de modificaciones presupuestarias para proveer unos recursos que de antemano saben que no se van a gastar y van utilizándolos dependiendo de lo que les llegue esta modificación presupuestaria por 108.000 euros se coge de plazas como la de coordinadora de servicios sociales de un arquitecto de un ingeniero industrial de un ingeniero técnico de un técnico de gestión medioambiental de un subcomisario de dos inventores de diez oficiales de policía y seis ejemplos de policía de plaza vacante no necesarias para este alcalde y para este grupo de gobierno que no se han preocupado de crear una bolsa de empleo para cubrir estas plazas de forma profesional de forma que aquellas que el Partido Popular del Estado tiene para avisar pero otras como la seguridad ciudadana no las ha ganado incluso por falta de gestión porque no les ha dado la gana y porque les parece que interesa más traer amiguitos de otros municipios para que las cubran como han hecho con la cuna tele pero nos llama la atención la justificación del concejal del área porque no aparece tampoco un informe técnico correspondiente o al menos nosotros no lo tenemos y dice vista la necesidad de continuar con las acciones jurídico-promocionales que incentiva y difunda la proyección de Petrólogo marca promoción de Maspalomas Costa de la Vía lo más destacan diversos servicios y suministros realización del topónimo Maspalomas lo más y preguntamos dónde se va a colocar esto la realización de bolsa de promoción paneles informativos para la Ruta Urbana de San Justín Los Suecos y Maspalomas adquisición de bolígrafo y bloques de nota y lo más curioso adquisición de mobiliario para la oficina de información turística anexo 2 con la nueva logo marca desde luego que hay material de promoción que se dé necesario y consideramos el de nuestro partido que es necesario tener material promocional que se puede organizar programar con debido tiempo en el presupuesto inicial pero no entendemos lo del mobiliario ni tampoco entendemos lo de la señalítica yo creo que eso debe ir en otras partidas distintas debe ir en otras partidas distintas por lo tanto seguimos insistiendo en el tema del informe técnico que no aparece en el expediente y desde luego que nosotros así no podemos aprobar esta modificación presupuestaria porque entendemos que el objetivo primero o el objetivo que se pone aquí que es descripción publicidad y programada material de promoción turística en turismo creo que no que no se cumple porque hay otra hay otra compra otra suministro que no deberían entrar dentro de esta partida sino de otra ser rápido y conciso si por un lado con relación con los estimulados del capítulo 1 repetir los argumentos que se había dicho anteriormente y añadir que estamos trabajando en la innovatoria de la plaza que se ha lanzado la oferta de empleo se han recibido las delegaciones se han resuelto estos días pues esas delegaciones y por lo tanto estamos en el trámite administrativo lo que es bueno es saltarnos el procedimiento administrativo que el corredero aquí se pretende por parte de algunos por otro lado el dinero va todo a elementos de publicidad no yo tiempo no yo me gustaría poner el dinero para que siempre me viera lo que me dictaba y en el ejercicio del consejero lo solicita no lo tiene conseguido por tanto que viene tradiciendo eso no es el capítulo 2 solo se acuerda con la comunicación del capítulo 2 dos cuestiones es más para terminar no he visto manifestaciones todavía en contra de lo lo que he visto es mucha gente pidiendo los materiales por eso necesitamos producir más materiales así que gracias incluso señores concejales que los vendráis se los llevan que da gusto y por otro lado eso me encantaba porque ya van a irme con ellos de más o menos para eso para que tenga digamos difusión y por otro lado para terminar la cuestión de fondo voy a decirles que más que nada nada es que me llamó la atención lo defendrá es que yo cuando miro es el mundo utiliza material habrá gente que los puede operar pero también lo deben utilizar y el mundo que de pareja lo utilizo aclaro un par de cosas la primera la computatoria de plaza me parece correcto y cumplir los procedimientos a los inferiores nosotros estamos de acuerdo no hemos dicho lo contrario en ningún momento pero si esa cosa tiene que programarse con tiempo para que la tengamos cuando la necesitamos no seis años después si eso es material de publicidad entonces habría que cambiar la propuesta porque la propuesta que hace el concejal es la que y si existe informe técnico me imagino que estará encaminada en la misma lista por lo tanto lo que tiene que hacer entonces es cambiar la propuesta para que se quede claro lo que es vamos a ver es que cuando mezclamos las cosas nos surge un problema mental es decir estamos tramitando un expediente de modificación presupuestaria y la propuesta del expediente de modificación presupuestaria es clara y es evidente simplemente nos dice que tramitamos el alta en el capítulo 2 del presupuesto de 108.000 euros y quedamos debajo una cantidad de distintas partidas que han dicho que es 1.800 euros nada más eso es lo que estamos aprobando aquí lo demás son cuestiones que en el debate político se admiten en el debate político se entiende pero que nada tiene que ver con el fondo del expediente porque si también contaminamos el expediente pues ya empezamos a hacer las cosas si lo que vamos a votar es un expediente de modificación presupuestaria en el cual la propuesta de acuerdo es un expediente que en cara y en cara que aburban inicialmente el expediente número 16 para el 7 la unidad de crédito es un financiado de 100.000 euros y el problema es pedir en 15.000 euros eso lo que vamos a votar en el expediente no nos va a pasar más nada que luego tenga un montón de cuestiones todo lo que se vota y yo se va a acabar así que no pienso una propuesta de la ley ahora si votamos otra cosa pues ya yo me voy a haber perdido después de los años yo simplemente ya que no existe aquí en este expediente el informe técnico yo me baso en lo que dice la propuesta del señor concejal y la propuesta del señor concejal dice que eso irá para publicidad en propaganda material de promoción turística y o en vinculación del grupo del presupuesto 2017 ¿no? entonces arralen la cosa simplemente lo que estamos solicitando es que se abralen bien no, no nada 이름 hoy me estoy también a la lugar me han ocupado tanto tiempo me he dejado los tiempos heridos que se ha pasado mucho no hay ningún problema gracias Lo que sí le digo es que, centrémoslo en las cuestiones, lo que pide el consejero es una cosa y lo que da interpensión es otra. Llegué todo el mundo libre de pedir, pero luego se dispone en otro sitio. O sea, solicita, pero lo que se le da es para lo que se le da. Y no la diemos más, porque entonces confundimos a todo el mundo. ¿Puedo hacer una última razón? Sí, por última vez. No, es que los referentes no están claros. Si esa información no la tenemos los concejales de la opinión, y me imagino que tampoco lo tienen los concejales del Grupo de Gobierno, pues entonces hacemos nuestras apreciaciones. Si no tenemos conocimiento de, hacemos apreciaciones que consideramos oportunas y que somos capaces de hacer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Si me tiene razón por la consideración del pleno, y aprobada la propuesta, se intermina la conclusión de la opinión. ¿Puedo a favor de la misma? ¿Puedo en contra? Atenciones. Gracias. 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 Se aprueba con 15 votos a favor del grupo de PPV, del grupo mixto de los concejales de Unido, don Francisco Pérez y de la Soledad Pérez. Y con la atención de los cuatro concejales del grupo de Nueva Canaria, con los cuatro concejales del Grupo Socialista, y la atención de los dos concejales de San Bartolomé, puede que componen el grupo mixto, don Rubimán y don Francisco Pérez. Pasamos a la siguiente cuestión. Convenio en el marco de colaboración con el Colegio de Juicil de Arquitectos y el Instituto de Interior de San Bartolomé, para el refugio de ideas de propuestas arquitectónicas para la institución de Nueva Oficina Municipal y aprobación, si procede. Básicamente lo que vamos a aprobar son dos convenios en uno. Por un lado, un convenio en marco donde el Colegio de Arquitectos conviene convenir con nosotros. Y luego un segundo convenio de detalle donde el Colegio de Arquitectos conviene con nosotros en llevar a cabo lo que es un concurso de ideas al respecto de las nuevas oficinas municipales y el desarrollo del área administrativa que está a su lado en el campo internacional. En ese pendiente, cuando tuvimos la comisión informativa, habría que añadir que era el plazo para el cual nos tiene que entregar los trabajos finalizados. Y hemos hablado con el Colegio de Arquitectos, que es un concurso donde primero se proponen todas las ideas. Se hace una preselección y la cuarta última, vuelvo a ver otra selección, se establecería como fecha para recibir nosotros el trabajo el 15 de abril de 2018. Es decir, que hasta el final del año no lo tienen terminado. Y el coste para el ayuntamiento de estos son 7.500 euros. Intervenciones al respecto. Gracias, señor Alcález. A los pedarios abogados en sus programas electorales por tenernos oficinas o proponían unas oficinas municipales en condiciones para San Bartolomé de Tirajana a con la importancia de este municipio. Por lo menos unir por la canaria así lo llevaba en su programa electoral como uno de los ejes básicos de trabajo de nuestras actuaciones. Y nos alegramos que por fin ya el grupo de gobierno esté dando los primeros pasos para conseguir su motivo estratégico embarcado. Y eso que al final es importante para San Bartolomé de Tirajana. No cabe duda que este convenio ya marcha los primeros pasos para conseguir ese objetivo para conseguir un edificio de oficinas municipales moderno, operativo acorde a las necesidades y la comodidad que se merece la atención de la oficina de San Bartolomé de Tirajana. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor como lo había dado. En la canaria yo pienso también que la absorbencia de este ayuntamiento es indiscutible y lo que no entendemos es cómo se ha podido retrasar tanto un proyecto de estas características. Evidente que tenemos que tener una instalación adecuada y no tener secuestrado una biblioteca. Pero lo que también me gustaría saber, como decía el compañero, si estamos dando pasos, yo muchas veces tengo la impresión que damos tantos pasos que más normal que no vamos a una carrera, porque no lo iríamos nunca. Sobre todo por la cantidad y la forma de los expedientes, o sea, desde mi ignorancia, no me percato de ello. Pero la pregunta también, independientemente del proyecto, sería cuando tengamos el proyecto también tenemos solar o tendremos que esperar buscar solar. Nos ha quedado mucho recibir esta iniciativa. La verdad que la vamos a votar a favor, porque la vemos como un impulso que necesita este ayuntamiento. Y creemos que a este grupo municipal ya le corresponde crear un espacio donde realmente existan las oficinas municipales que nos merecemos y abandonar la ocupación que tiene el edificio actual. Bueno, nosotros solo hacer una reflexión, nos parece, o creemos que esta idea del concurso se realizó ya cerca del año 2000, que tenía un ganador. Y bueno, no tardó 17 años, pero sigue llegando la iniciativa. Y esperamos que en esta ocasión no nos mantengamos solo en la maqueta ganadora, sino que pueda llegar un poco más adelante. Y de ahí, pues nada, solo tenía una consulta que era la fecha prevista de la finalización del concurso. Entonces quería ir un poco más allá, señor alcalde, si nos podría adelantar el siguiente proceso. Es decir, usted ya tiene planificado cuándo empezaría el proyecto de obra, un presupuesto estimado, dependiendo, claro, del diseño que se haga, pero tiene que haber, me imagino, un marco en el que moverse los distintos arquitectos y para cuándo estaría prevista, por tanto, la puesta de esa primera piedra. Bien. Parece ser que después de seis años empieza a cumplir parte de sus comienzas, señor alcalde. Recuerdo que la campaña electoral 2011 tenía entre sus propuestas de gobierno recuperar las antiguas oficinas municipales porque la decisión tomada por anterior gobierno no era la correcta. Sin embargo, hoy sigue cerrado y pudiéndose, y de nuevo, no se le ha dado la solución al problema de tener unas oficinas municipales en condiciones y preparadas para el siglo XXI en el que estamos. Y, por supuesto, recuperar la tan necesaria y ansiada biblioteca municipal. Ya lo decíamos en las propuestas de enmiendas que planteábamos para los presupuestos de 2016 y 2017 y, como bien decíamos en aquel momento, también utilizando los remanentes del 16, del 17 y del 18, sin que no se hiciera caso. Pero, bueno, ha llegado yo creo la hora de que pongamos mano en el asunto y además tenemos que aprovechar, por cierto, que se ha conseguido de bloquear en el Estado a través de Nueva Canaria y los acuerdos que se han conseguido con el Partido Popular a nivel de Estado que para aquellos municipios saneados y los remanentes se puedan utilizar para inversiones, con lo que nos alogramos también de ello. Este convenio, como bien decía antes, llega tarde, pero es bienvenido porque abre la puerta a que en un tiempo prudente podamos elegir después del concurso de ideas de la mejor propuesta arquitectónica y urbanística para realizar las nuevas oficinas municipales y la ordenación del área administrativa. Y ejemplos hay con estos concursos de ideas, concursos o convenios de colaboración con el Colegio de Arquitectos porque ya en su momento se hizo un concurso de ideas para el tema de las esculturas en la calle y afortunadamente tenemos muchas esculturas en la calle gracias a ese concurso de ideas que se hizo en aquel momento. Como ya está claro que está definido el día en que remoté de entregar el trabajo, sí nos gustaría que tuvieran en cuenta para el presupuesto de 2018 de los recursos que sean necesarios para el proyecto y también para el inicio de las obras de este gran proyecto que yo creo que haría muy feliz a muchos ciudadanos. Primero, porque mejoramos el servicio que prestamos en el día a día de las oficinas municipales y segundo, porque recuperamos la biblioteca municipal de San Fernando. ¿Cuáles cuestiones por sentar la cuestión? Al final votaremos en primer lugar la enmienda para poner la fecha para cumplir al expediente y luego ya votaremos en este asunto y un poco después de algunas cuestiones lo único que hay que hacer es correr en el sentido de todo el mundo en el sentido contrario y por eso no encontró usted el espacio administrativo de la ventana. Bueno, si por eso no ocurrió el mundo se dijo yo que lo hubiese visto. Y por otro lado, don Ángel, las promesas electorales mías no son las que usted dijo porque yo entiendo que usted no puede ver dónde tiene el mío ni qué lo suyo pues tiene, digamos, no transmitir cosas distintas de las que dijimos. Bueno, entonces, vayamos a votar en primer lugar la enmienda que es la fecha del plazo de entrega votamos la misma votamos en el foro que ya cuando también estuviera en el foro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pasamos al siguiente apartado que es el convenio interadministrativo de colaboración entre el Ayuntamiento de Agüíme y el Ministerio de Agüíme en materia de recursos humanos a todos los que pusieron. Básicamente, lo que pretendemos es firmar un convenio con el Ayuntamiento de Agüíme para poder utilizar la lista de reservas que ellos tienen debido a que el procedimiento de la presión de personal no es pues aún va con cierta lentitud necesitamos cubrir determinados plazos de funcionarios porque los funcionarios digamos, en la posibilidad no han podido más a estos días y no se han compuesto una regresa y necesitamos cubrir esos puestos para que los detenientes no se nos retrasen mucho. Bien, intervenciones al respecto. El primer paso no te lleva aunque quieres ir pero te sacas de dónde estás un poco en la población de lo anterior. Unimos por el Canario a apoyar la firma de este convenio en materia de recursos humanos en la población en materia de recursos humanos en el Ayuntamiento de Agüíme sobre todo porque así también demostramos que hay un buen rollito entre ambos Ayuntamientos porque últimamente la cosa parece que estaba a nivel de medio de antiguo digamos director de ese Ayuntamiento con nuestro Alcalde. Pues entendemos porque así se van a solucionar las situaciones que están produciéndose en nuestro Ayuntamiento donde se podrán cubrir esas vacantes específicas necesarias y que en muchos casos está paralizando la gestión diaria de nuestra Administración. También quiero hacer hincapié aunque ya el el concejal lo hizo en la Comisión que se han venido haciendo diferentes trámites selectivos para crear nuestra lista de reservas para cubrir de forma las vacantes temporales interinas y yo solamente pedirle aquí y plantearle al concejal que agilice esos esfuerzos para ver si antes del final de año ya tenemos nuestra propia lista de reservas. Por lo tanto nosotros vamos a votar a favor. ¿Qué señor Alcalde me ha acusado de no haberme leído ni los expedientes? Pues yo creo que pocas veces he leído tantas veces un expediente como he podido leer este. Me parece esta otra lista que arrastrando el grave problema de la falta de personal que tiene la corporación no se había tomado medidas urgentes antes en los procesos selectivos de listas de reservas en cooperación con nuestras Administraciones. Hay dos puntos que me gustaría explicar por lo de los pasos entre los pasos y las carreras de uno aunque estén en sitios diferentes. Mire señor Alcalde antes cuando me refería a lo patético no me refería a lo que me equivoqué y dije nosotros los que estamos en la oposición me refería a mí no a mis compañeros de la oposición y se lo voy a volver a recordar otra vez. ¿Por qué lo de los pasitos y por qué me siento en cierto modo ignorante? me voy a enseñar solo a uno por ejemplo a la parte corresponde a la parte de arriba del ayuntamiento donde se da la licencia no le voy a decir que estoy cansado pero hay obras en playa del inglés que paso y veo que no tienen ni la luz o la estrada y leo los decretos y veo que no tienen ni un solo papel entonces cuando se hacen obras obras y obras hay uno que me llama mucho la atención que está por encima del maritín que tiraron un chalé hicieron seis apartamentos acaba de acabar está acabando ahora mismo de ser un 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 lo que quiero que entienda la importancia la importancia de tener el personal no se puede dilatar en el tiempo la falta de personal ¿por qué? porque lo que se crea es el desorden lo que se crea es la anarquía y este ayuntamiento tiene la necesidad de tener las plazas cubiertas puede ser que falta una plaza pero lo que no puede faltar son tantas plazas ni porque se jubile la gente tiene que ser una cosa que es la prevención prevenir y nos encontramos siempre con lo mismo quizás yo pues soy demasiado eléctrico y quiero que todo se solucione al momento pero es que entre yo que estoy un extremo y esta corporación que va en el otro extremo creo que no es justo no puede ser que una administración con esta importancia tenga la falta de prevención que tiene señor señor nuestro voto será a favor y quería explicarte que entendemos esa circunstancia de que aparezca una vacanza de un servicio público esencial y que requiere cubrirlo de manera urgente y de manera saludable pero no nos deja de crear cierta así lo suelen de la coincilla porque yo creo que esto hay que hacerse homilar como han reflejado los compañeros anteriores de que un municipio como el nuestro con nuestras capacidades tanto de recursos de capital como de recursos económicos de, perdón de humanos tenga que acudir una lista de reservas de otra entidad como si si me enospeciara a la otra parte pero yo creo que esto no se desajusta a la realidad estoy seguro de que ustedes ya han tomado nota de esta circunstancia y de tal y como como lo estuvimos viendo en la comisión informativa ya nos comentó el concejal que esto está avanzado pero si queremos estar desde este pleno y que conste en acta según nos hicieron ver que estaba pendiente de una reunión que se sentara con el secretario general entonces estamos al secretario general de la corporación a que avance en este proceso y podemos tener en el municipio de San Bajo de la Edirajana más lista de la que se haga adecuada nuestra circunstancia después de dos años de gobierno de mayoría absoluta se ha ido a la administración haya sido incapaz de poner en marcha una bolsa de empleo para subir las carencias de personal que tiene esta administración demuestra la incapacidad de su grupo de gobierno para gestionar correctamente esta administración a pesar de la ambigüencia de pruebas de prensa y las cantidades ingentes de dinero que pagan a los medios de comunicación para vender su trabajo han sido incapaces de poner en marcha una lista de empleo propia de dos años en dos años perdón por incapacidad para hacerla correctamente por las presiones por parte de algunos imponiendo criterios ingresos propios para sacarla adelante en definitiva señor alcalde su incapacidad para iniciar un procedimiento que hubiera evitado tener que cerrar las instalaciones deportivas por ejemplo en verano por falta de personal tener los parques sin vigilancia y descuidado y sufriendo constantemente actos tardados hubiera evitado también la carencia de personas en escuelas infantiles y evitar de esta forma que se llamara en al menos en dos ocasiones a los padres para que vinieran a buscar los niños en escuelas infantiles que se incumplieron los ratios o que se tuviera que cerrar la cocina municipal en la que se gastaron 50.000 euros en poner en marcha para luego optar por un servicio de carencia hubiera evitado la parálisis de los servicios de controlación y de urbanismo donde a día de hoy están bajo mínimo por no hablar de la carencia de personal en los servicios básicos y otros muchos servicios se han pasado dos años trabajando en una bolsa de empleo que han sido incapaces de poner en marcha mientras en otras administraciones vecinas han sido capaces de poner en marcha numerosas bolsas empleo y hablo de Santa Lucía de Aguines de Las Palmas de Gran Canaria de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria y han puesto en marcha más de tres procedimientos de bolsas de empleo y aquí hemos sido incapaces llama la atención señor alcalde que firme este convenio con el ayuntamiento de Aguines que ha sido gobernado de forma eficiente y en referencia en Canarias por su buena gestión y se llama la atención porque es el ayuntamiento que ha conseguido sus mayores logros siendo presidido por Antonio Morales y hoy por Oscar Hernández reconoce así su labor cosa que nos agrada aunque ante los medios su actitud sea totalmente distinta y dé la impresión que haya iniciado quizás demasiado pronto su carrera electoral nos sorprende además que vayan a firmar un convenio con un municipio gobernado por un grupo neocomunista y nacionalista canario tal y como referían algunos de sus concejales incluido el de personal que no ha sido capaz de poner en marcha la bolsa de empleo no hace mucho que sucedió esto en las redes sociales pero este además el convenio dice lo siguiente convenio interadministrativo perdón de colaboración entre el ayuntamiento de Aguilmes y el ayuntamiento de San Marcos de Medias en materia de recursos humanos para la utilización recíproca de las listas de reservas si nosotros no tenemos listas de reservas puede haber un incumplimiento del convenio porque no puede ser recíproca ese convenio por eso nos gustaría de Nueva Canarias que nos amperrame este tema y si hay una fecha digamos límite para que esa bolsa de trabajadores pueda estar aprobada también en el municipio de San Marcos de Medias nos gustaría para saber en que posición nos situamos estamos de acuerdo en el convenio y más sobre el ayuntamiento de Aguilmes porque es un ejemplo a seguir y pero si me gustaría que me dijeran oye esta bolsa de empleo de San Marcos de Medias ahora vamos a tener la dispuesta en dos meses y así poder cumplir este convenio recíproco con el ayuntamiento de Aguilmes una pequeña decisión esta suma fue urgencial a la comisión y referente a la bolsa tanto sea de este ayuntamiento como del cabildo como la del ayuntamiento de Aguilmes ciertamente sería duda hay sobre la denominada atípicamente bolsa de trabajo en primer lugar lo que se debe cumplir son las opes la convocatoria concreta que se está trabajando y está avanzado tiene luego la bolsa es una cuestión que sin perjuicio de que yo quise dar un informe sobre eso que sea minoritario y soy consciente de que todas las administraciones o muchas administraciones las han adoptado una y a la de otra de forma no médica lo cierto es que desde un punto de vista extremadamente jurídico se puede plantear también lo es que el Estado a través de normas que todos conocidos por tanto es locioso su repetición aquí pues ha digamos no digo obstaculizado pero si como decirlo minimizado las posibilidades de convocatoria en cuanto a cubrir los efectivos que van quedando vacantes esa situación entiendo yo que el mundo de la derecha está para las soluciones y luego aun y cuando lo que digo me refirmo y reitero lo cierto es que hay que canalizar y dar soluciones ahora mismo nos encontramos con que generosos efectivos y no tampoco que esta secretaria incluso está sufriendo día a día día a día con un enorme esfuerzo para que las cosas funcionen pues es un mal menor llamémoslo así lo de la bolsa de trabajo por tanto considero que aun y cuando no tiene tampoco al ser un convenio del informe de la asesoría política entiendo que en este momento hay que eso sí con carácter temporal hacer uso de la un señor secretario lo que se han dejado fue una de las preguntas que ustedes formulaban si digamos en este el intermedio hemos estado tramitando una bolsa de empleo y existen ciertas dudas específicas de que hemos llegado al final directamente administrativo solo falta publicar nuestra bolsa de empleo para que no quede hacer operativa cuando guarda y pacta la reciprocidad de nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, estamos en esa situación en la que de alguna forma hemos estado no cierto, sino que ha habido un expediente que de alguna manera tenía en dudas jurídicas la existencia o no de la Corte del Pleno, que es justamente de que todas las administraciones las estén aplicando. Y por otro lado, donaje, un suelo del final de mes, no hace falta ningún peloteo. ¿Lo dice sinceramente? ¿Sinceramente? ¿Se lo va a pagar el vaso de todo lo que es público? ¿No? Bien, sin ninguna cuestión es... Sí, yo hay que decir. ¿Por? Permiso. Sí. Señor secretario, discúlpeme, pero no lo he entendido bien, sobre todo porque tiene que ser más preciso, creo yo, para yo entenderlo, que tengo dificultades, porque nos deja con más dudas. A nosotros nos deja con más dudas. Primero, porque dice usted que otros municipios, otras instituciones locales, han copiado unas a otras y han hecho su bolsa de trabajo. Y que por eso existe la gran duda de hacerlo aquí en San Bartolomé, Tirejano. Pero estamos aprobando un convenio con un municipio que tiene esa bolsa de trabajadores, entonces, que hemos puesto en duda, o que se está poniendo en duda, por esta secretaría. Entonces, me gustaría que me lo respondiera. Segunda cuestión. Me gustaría que me contestaran a la pregunta que antes hice, si este convenio, que es un convenio recíproco, interadministrativo, si hay uno de ellos que no tiene bolsa de trabajo, no incumple el propio convenio, ¿se puede hacer? No se puede hacer. Tercera cuestión. Me gustaría que el grupo del gobierno nos dijeran cuánto tiempo precisan para tener a disposición la bolsa de trabajo en el municipio de San Bartolomé, Tirejano, y por ende cumplir con el convenio que se quiere aprobar hoy. Y por último, señor Alcalde, yo demuestro en el día a día el trabajo que realizo y llegaron con creces el sueldo de la pátria. Por lo tanto, no tengo que hacer pelotas de nadie, de nadie. Simplemente, igual que usted hace con otras historias, yo pongo de ejemplo aquellos municipios, aquellos instituciones, aquellos políticos que podemos tener de referente. nada más, sin ánimo de hacer pelotas de ninguna, porque el sueldo ya me lo gano con creces con el que el trabajo que realizo cada día. Bueno, a ver, yo creo que, si no lo reitero, primero, el cumplimiento de hoy, segundo, cumplimiento de convocatoria, tercero, la bolsa de trabajo es algo atípico, lo reitero, lo apruebe y lo apruebe, desde el punto de vista jurídico. Cuatro, ante algunas situaciones que se producen, en parte por la legislación, en parte por la propia inercia, o no se quiera denominada de la institución, ahora en general, bueno, pues ha dado lugar a esa creación de la atípica denominada bolsa de trabajo. Porque esto no es una empresa privada. ¿Lo apruebe el cabildo o no? Porque ya tuvo bastante problemas, en un principio, por la propia inercia autónoma, encima pura, también viviré en la propia inercia autónoma. Dicho esto, yo creo que está claro, a veces, en el mundo del derecho, hay que dar soluciones a cierta un problema, sin perjuicio de que hayan situaciones que se han prohibido como menos afectados. ¿Qué es lo más a ver? Bien, respondiendo a lo que me intentaba, decirle que en este momento se encuentra el decreto pendiente ya de la firma de la seguridad general para combatear la bolsa de empleo de nuestro ayuntamiento, con lo cual podemos cumplir perfectamente a cuantos brazos la situación de retrocedencia si el ayuntamiento lo que me la reviese. Solamente una pregunta. La última, señor Arcadio. ¿Hay impedimento en que eso se pueda firmar en los próximos días, señor secretario? ¿El tiempo? ¿En lo de la bolsa, lo que falta de la bolsa? ¿De aquí? Sí. ¿No me interesa? Bien, porque eso yo creo que es importantísimo para que meto a otro consejo de la bolsa. Usted me dice a mí que durante el mes de julio se va a firmar, pues, nosotros estamos en acuerdo con el tema y cada vez. Porque nos beneficiamos también que nuestra gente, nuestra bolsa de trabajo, la gente que esté en esa bolsa de trabajo, se van a beneficiar si en caso de que alguien necesitara algún trabajador de esa parte humanidad y así cumplimos lo que dice el expediente con el convenio entre el administrativo recíproco. Dos combinaciones que ya no son ni cuestiones, ¿no? y los barrios de usted. En eso, sin percícito de lo antes dicho, resulta obvio que es mejor una bolsa de trabajo porque además es abierto en general, no solamente a la ciudad, a los vecinos, a los municipios, pero la de aquí es por un lado y la segunda que va a decidir, creo que no me acuerdo si el alcalde lo dijo o no, verá, pero se cumpliría también el criterio de la reciprocidad y de la ciudad. Bien, sobre el tema de la reciprocidad del pleno, vamos a poder la reciprocidad. Bien, vamos a poder la reciprocidad. Pasamos a la siguiente cuestión que es el convenio de colaboración educativa entre la ciudad Carlos Tercero de Madrid y este Ayuntamiento de Pueblos de Cucera. Básicamente, se trata de ratificar la firma del convenio que está cada día firmado con el rector de la universidad Carlos Tercero para permitir prácticas de alumnos de su universidad en nuestro municipio y en este caso la práctica completa de una alumna del periodismo que es vecina de nuestro gobierno. intervención respecto más intervención que nos sometemos a consideración del perro bajo la propuesta muy bien. Pasamos al siguiente del apartado. El apartado número 11 se retira del asunto del orden del día para implementar un informe que se requiere en el expediente. Pasamos por tanto al apartado número 12 que también se retira del apartado número 12 del día del pleno para también complementar un requisito de ese expediente. Pasamos al apartado número 13 que es el siguiente. En el convenio de colaboración a suscribir en este ayuntamiento el colegio de medición de veterinario para el orden de la asistencia técnica para la creación de ascenso y distribución de animales de compañía. Básicamente es un seso donde el colegio veterinario nos va a dejar utilizar su dato con todo lo que significa la gestión de datos y nos va a significar un coste de 4.237,03 euros por año se va a firmar por 4.4 años y además nos va a remitir y por tanto destinar mucho mejor el repartamento de medición de sanitario. ¿Te lesiones al respecto? El grupo municipal socialista tal como ya hizo en el año 2013 volverá a apoyar el convenio de colaboración entre el colegio de veterinario y el enfermizamiento para que el censo de identificación y control de animales de compañía en que nuestros animales turísticos pueden ser controlados mediante el programa SOCAM lo garantiza que está cumpliendo y facilitando de las leyes que permita los deberes de los dueños para nuestros animales y la sociedad así como conocer la cantidad real de animales que están en el municipio y de este modo contribuir entre todos a una mejor convivencia entre los dueños y los animales que tienen una responsabilidad y el resto de los ciudadanos. muchas gracias. Oye, no, si en caso como se dijo en la comisión informativa que se habían corregido lo que había planteado la asesoría jurídica pues por nosotros no hay ningún problema. si se corrigió si se corrigió y está en el expediente pues nosotros podamos votar la asesoría. Se incorpora ya el expediente y se modificó el artículo 9 seguido un párrafo para la prórroga automática que era lo que se evitaba y hay que firmar un nuevo convenio. En cuanto a las aclaraciones de información que nos pidieron incluso la comisión informativa alguno de estos concejales sobre qué cantidad de animales había en estos municipios y también la concejala ha hecho la intención decir que el socal a los cuales tenemos esta disponibilidad de acceder a fecha del 6 de julio en nuestro municipio en total de 20.272 animales censados de los cuales perros son 17.523 gatos 2.236 equidos 166 otros 117 que pueden ser igual a serpientes incluidos en ese grupo y luego entre perros de casa tenemos un censo de 3.025 y de perros peligrosos 705 propietarios 11.454 un dato significativo son datos de un censo municipal de todos los municipios del archipiélago que están dentro de este grupo y en estos momentos aparte de los medios de la Quirajana estamos en cuarta posición en el número de animales en nuestro municipio solo nos adelanta Las Palmas Tenerife y Telde y Telde es un dato también relevante Las Palmas de Gran Canaria Tenerife y Telde muchas gracias denuncias en el tema de la legislación de la propuesta pasamos 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 al siguiente de los apartados que es la declaración de la formación subjetiva 2017 como este interés típico local para el documento de abierto el artículo 66.2 de abierto 76 para el 2014 de abierto general de costa 4% el rodaje de la posición subjetiva se quedó en digamos en la gana posibilidad de que puse ya de alguna manera sin ser al año sino que puse de alguna manera para simplemente que es el año listo ha sido positiva esa acción con lo cual se dice que se dice que es una enmienda donde lo único que hacemos es que se declara el evento musical más probable no solo un festival logramos desde el 2017 y el resto de los pendientes se mantiene en total integridad vale y esto de alguna manera es para poder solicitarlo a la Secretaría de Publicidad y de la Secretaría el gobierno de Canarias con la salud permisiones al respecto sí señor por supuesto para poder revisar este festival y a ver si este trámite engorroso burocrático se consigue eliminarlo y hacerlo probable porque ya es un evento que está prorrogado en tiempo y sobre el tema que está extraendo a la Secretaría de Canarias gracias señor alcalde el grupo municipal socialista considera fundamental que nuestro destino turístico Más Paloma Custa Canarias oferte eventos culturales que nos permitan consolidar el turismo más allá del sol y de la playa y es precisamente en el entorno de una playa en donde celebramos desde hace tres ediciones el Más Paloma Soul Festival por ella apoyamos el que dicho festival se ha declarado interés general local rogando eso sí mantengamos los parámetros de sensibilidad sostenibilidad cuidado y limpieza que merece nuestra costa y nuestra torre muchas gracias